Aquí Mona Míralo 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 a ver cuán tiene Al otro lado Apegate más Apegate 2,5 Se pasó Más abajo Se pasó No está metido la punta Levanta Más abajo Ahí tiene 1,99 Se han pasado 6 centímetros Hay que sacarlo Métete y Llampearlo Acá ya falta ¿Quién es esta? 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 A ver, midlo, midlo. Una, dos, cinco, más abajo, ya, falta bajar, falta un poco más, para el sentimiento, falta un poco más abajo, ya, falta bajar, falta bajar, falta bajar. Un poco más abajo, ya, falta bajar. Un poco más abajo, ya, falta bajar.